Bienvenidos al segundo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Como les habíamos prometido en nuestros títulos, íbamos a ahondar sobre el tentativo cierre de TELAM, que es la agencia nacional que provee de información nacional e internacional a distintos medios, tanto del país como hacia afuera y que tiene casi 80 años de existencia. En la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei anunció el cierre de TELAM y desde el día lunes la página web está caída y los dos edificios que están en Capital Federal amanecieron vallados por la Policía Federal, impidiendo el ingreso de sus trabajadores. Para poder profundizar sobre este tema estamos en comunicación vía videollamada con Sabino Cabrera, él es delegado de Cipreva por TELAM, claro, así que allí lo tenemos. Buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, compañera. Buen día, acá estamos en la puerta de una de las sedes que está vallada y bueno, haciéndonos presentes por más que no nos dejen ingresar. Bueno, contanos un poco cuál es la tarea que realiza TELAM y cuáles son los riesgos, o sea, lo que está puesto en riesgo con el cierre de esta agencia de noticias. Dale, te comento, la agencia, o les comento, la agencia tiene dos roles, dos funciones, una la que es referida al sector de periodismo, o sea, a la tarea periodística, y otra la que es referida al circuito de la pauta publicitaria, que la pauta publicitaria son las campañas de bien público que el Poder Ejecutivo realiza, como por ejemplo la campaña de prevención de endengue, o también el acto de difusión de sus actos de gobierno para que la ciudadanía sepa, bueno, cómo gestiona el Poder Ejecutivo Nacional. En particular, con respecto a lo que era periodismo, a lo que es periodismo, la tarea de la agencia es generar despachos periodísticos, o sea, información en distintos formatos, en formato de cable escrito, en formato de radio, en formato de video, de fotografía y de infografías, y esto lo utilizan distintos medios abonados al servicio, a nivel nacional, en todo el territorio nacional, desde los medios más grandes como Clarín y La Nación, hasta quizá los autobjetivos, los cooperativos, los más pequeños, y también los medios de otros países. Y lo que se realiza, los medios que consumen estos despachos periodísticos, que usan, que utilizan estos despachos, los usan de insumos para elaborar noticias, que la agencia Tilan tiene una característica de que tiene un despliegue federal en toda la provincia del país, y que esas noticias, bueno, tienen alcance nacional por la cobertura que realizamos, por la cual la gama de hechos noticiosos son de diversos sectores, en diversos formatos, y de en serio que, bueno, son todos los medios que lo utilizan, y un poco el peligro del cierre de Tilan en el aspecto del área de periodismo, es perder el rol del Estado como garante del derecho a la información, de que circula información plural, federal, democrática, que se redacta, o bueno, en el caso de los otros formatos que se da a mostrar, fotografía, video y radio, de forma objetiva, sin editorializar, y bueno, con una característica que como laburantes defendemos, que es el pluralismo, que esto significa darle espacio a las distintas voces involucradas en el hecho, sea del aspecto de la política, o sea de un hecho de policial, de espectáculo, de cultura, de deporte, en fin, las distintas áreas que tiene la agencia. Bueno, es muy vasta la tarea de Tilan, estamos hablando de alrededor de cuánta cantidad de trabajadores en todo el país. Y somos, es así como decís, es en todo el país, somos más de 760 trabajadores y trabajadoras, 760 familias que dependen del trabajo de Tilan, y bueno, puntualmente cuatro compatriotas que trabajan en el exterior, en Brasil, Chile, Ciudad del Vaticano, y me olvidé la cuarta, el cuarto país. Bueno, y cuáles son los motivos a los que aduce el Gobierno Nacional para el cierre de esta agencia, y qué se podría hacer de manera alternativa, cuál es la propuesta desde ustedes como trabajadores para seguir sosteniendo, como decías, una agencia federal, y que también proponga por el derecho al acceso a la información y a la comunicación. Mirá, la verdad que no hay indicativos de cuál es el motivo del cierre, así que, bueno, uno puede elaborar en base al discurso público de Javier Millet y distintas figuras de la libertad avanza, que se fijan solo en temas presupuestarios, y bueno, tienen una ideología y un modo de expresarse en el cual desprecian el rol del Estado para garantizar distintos derechos, en nuestro caso el acceso a la información, en el caso de Tilan, Radio Nacional y TV Pública, o Canal Encuentro, bueno, esos distintos medios públicos, pero también lo hacen con la salud y con la educación. A nosotros lo único que nos notificaron fue el domingo a la medianoche, en realidad el lunes a la madrugada, a la una de la mañana, que dispensaban a todos y a todas las trabajadoras de asistir al puesto de trabajo por siete días, que eso es lo que estamos, la situación en la que estamos ahora. Y alternativa, nosotros planteamos siempre, bueno, estar dispuesta a dialogar si hay aspectos a mejorar, igual te doy un detalle con respecto a lo presupuestario, el funcionamiento de la agencia Tilan solamente representa el 0,016% del presupuesto nacional, este es un dato referido al año 2023, pero bueno, la verdad es que una agencia de noticias funciona de lunes a viernes, de lunes a domingos, o sea, de lunes a lunes todos los días, desde la mañana hasta la medianoche, te comentaba que hay varios formatos en los cuales se generan noticias que se utilizan, se utilizan los boletines radiales, las coberturas audiovisuales y las fotografías, y para cubrir todas las áreas y todos los formatos, la planta, la verdad que reducirla, bueno, es un problema y la verdad que la perspectiva es que hay áreas en donde se necesitan laburantes, podemos pensar que compas que se están por jubilar, o bueno, ya una comparación también en el año 2018, previos a los despidos que hubo en el macrismo, la planta era cercana a 1.500 trabajadores y trabajadoras, y ahora estamos en la cifra que había comentado antes, en la cantidad de laburantes que somos, y después están las otras áreas, o sea, el área administrativa no puede funcionar ninguna empresa, sin un sector administrativo, que no sé, te doy un ejemplo, tenemos compañeros y compañeras del área de coordinación de automotores, que son los que nos llevan a las notas, o nos traen de vuelta, y el despliegue es amplio, hay veces que hay que ir, bueno, a distancias largas, y quedarse haciendo base, cuando hay una situación, hubo, estuvo el hecho de violencia en Villa Gesell, cuando un joven falleció por una agresión que tuvo, y el juicio al respecto era quedarse allá, para desplazarse, para realizar las coberturas, y después está el área del sector de pauta publicitaria también, que cumple un rol en la facturación, en comprobar que las campañas de bien público se ejecuten, que también reducir la cantidad de trabajadores y trabajadoras, sería perder la gestión en esa área, que nosotros entendemos como necesaria, y que el rol del Estado, bueno, es crucial, así que un poco la discusión, si te digo, es de fondo, pero bueno, como laburantes, y como comisiones de bien interno en el sindicato, hay predisposición a discutir, incorporación de nuevas tareas, regulación de las mismas, pero no un cierre, no despidos, bueno, esa es la situación actual. Bien, y cuáles son las acciones que están desarrollando como trabajadores, para sostener, y para poder ofrecer información, y bueno, también para que no se cierre la agencia TELAM. Mirá, te comento así, lo que estamos haciendo desde el domingo, que nos sacaron de los edificios, nos vallaron los ingresos, nos dispensaron, y además dieron de baja el portal de TELAM, que es un portal de acceso gratuito a la información, para cualquier ciudadano o ciudadana, y dieron de baja también la cablera, que es donde estaban los despachos periodísticos que te comentaba. Desde ese momento, lo que resolvimos en la asamblea, es hacernos presente nuestro horario laboral, en las 12 de acá de Capital Federal, por más que nos dejen ingresar, y además hacer un acampo nocturno en las sedes, para resguardar el patrimonio, y que no vacíen los edificios. Al margen de eso, te comento un detalle más, hoy dimos de alta, estamos haciendo una, una, de la información de la situación del conflicto, en redes, en arroba Somos TELAM, en TikTok, Instagram y Twitter, pero además hoy dimos de alta un portal, que es www.somostelam.com.ar, donde no podemos tener el despliegue, como si estuviésemos laburando cotidianamente, o en el área de periodismo, pero sí podamos dar una muestra de las coberturas que hacemos, y bueno, de la calidad y el profesionalismo con el cual realizamos nuestras tareas. Al margen de esto, que es lo más inmediato, se realizaron acciones judiciales, con respecto al decreto 70-20-23, que modifica una enorme batería de leyes, con la simple firma del presidente, y puntualmente, hay un apartado que indica, que se transforman solo con este decreto, con esta firma, la sociedad del Estado en sociedades anónimas, la ley de sociedades de Estado se discutió en el Congreso y en el Senado, por lo cual nosotros reclamamos que también la discusión sea parlamentaria, si quieren llevar adelante, si quieren reclame a Javier Milei, y después, bueno, acciones de apoyo, de unidad y de reclamo con el movimiento obrero organizado, con la CTA, con la CGT, y lo mismo con distintos sectores de la política, sean de Unión por la Patria, de Frente de Izquierda, hacemos coalición federal, de radicalismo, tratamos de acercarnos para expresarles nuestra posición, nuestros planteos, lo que entendemos, igual también datos técnicos del funcionamiento de TELAN frente a la estigmatización que se está haciendo y la desinformación que se está haciendo, y esas son acciones políticas, gremiales, y de laburantes que estamos llevando adelante. Lo que no hay es... Sí, sí. No, te iba a preguntar por las repercusiones internacionales, si sabías, si habían habido de parte de otros países algún tipo de manifestación respecto del cierre de TELAN. Sí, te comento y aprovecho de paso para agradecerles que nos estén permitiendo expresarnos y contar la situación en la que estamos. La repercusión internacional un poco va por este lado de esta situación de ahora, el apoyo de los colegas del gremio, y hubieron, bueno, noticias, y brindamos entrevistas también para contar la situación en medios de Brasil, de Italia, de donde más, de Japón, bueno, de distintos países, que nosotros estamos subiendo esas notas también a las cuentas estas que te decía de redes, pero bueno, hay una gran discusión de colegas del gremio, de distintos medios, porque bueno, pega fuerte lo que pasó del anuncio de cierre y la presencia policial en el sentido del sancionamiento al derecho a información y a la libertad de prensa, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo y mucha fuerza, ojalá que la semana que viene puedan retomar sus tareas cotidianas que realmente son muy valiosas para medios como el nuestro, como decías, un medio cooperativo, un medio alternativo, poder contar con esta información de calidad, como decías vos, en todos los soportes, es fundamental, así que esperamos también, y bueno, cuenten con Giramundo para continuar visibilizando la situación. Bueno, muchas gracias, compa, el reclamo básico es volver a trabajar y bueno, esperamos el lunes poder continuar y si no, estaremos informando y bueno, seguiremos reclamando en rechazo al cierre, pero de nuevo, gracias por darnos voz y un abrazo para ir para el piso. Bueno, estamos en comunicación con Sabino Cabrera, delegado de Telam por Cipreva, contándonos sobre la situación durante esta semana en la que los edificios de Telam que están en la capital federal, amanecieron vallados y sus trabajadores fueron dispensados de sus tareas durante esta semana, a pesar de eso se han organizado y están resistiendo y ofreciendo de todas maneras información de alto nivel profesional a través del portal que te mostramos allí en imágenes. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más de este resumen semanal de Noticias de Giramundo. ¡Gracias!